Ya me cansé Ya me cansé Decidí que yo me quedo aquí Tengo que estar A mis fuerzas Y ya Tengo de prisa Ya no me más No me esperes Yo me quedo aquí Tengo que estar Tengo de prisa Tengo que estar Tengo de prisa Tengo que estar Quiero alcanzar con mis puertas mía, pidiendo de prisa ya no vuelvas, no me esperes, yo me quedo aquí. Quiero alcanzar con mis puertas mía, pidiendo de prisa ya no vuelvas, no me esperes, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí.